Y ahora recibimos a nada más y nada menos que al Gordomelo Puro los hombres de negro se miren Gordomelo Men in Black, la película Y recibimos a Don Pai Va a ser mío, le dijo a ver qué piensa que va a ganar él Y al seco Se me escapa de asusta al burro Y al seco Se la vio primero y era la que me salve Y Nanis, el nuevo sobrino Y a la mariquita ¡Muchas gracias! ¡Yes! ¡Un beso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Anaman! ¡Ah! Que saluda la mariquita, que saluda la mariquita con mascarilla Que saluda la mariquita con mascarilla Más abajo hijo Y ahora se da viene Abby La morenaza de fuego Vuela De lo que se perdió la ganza por no haber venido hoy Otro Me llega el abanico que se maneja Versión plato de pastel Y ahora recibimos a nada mas y nada menos que La mona ¡Vamos con la vida! Y ahora recibimos la verdadera talmata La Daisy Y ahora recibimos la dálmata, digo la Daisy Y ahora recibimos la dálmata, digo la Daisy Y ahora recibimos la criança ¡Qué va end willkommen! Y ahora a cena viene la Johanna ¡Vuela! 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 Y ahora a cena viene la Johanna ¡Mira Armando! ¡Mira bien Armando! ¡Mira bien Armando! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira lo que fue suyo! Y ahora ya no más podrá hacer, nunca más ¡Uhh! ¡Mira Armando! Le va a dar como un millón de vistas a Armando este video ¡Mira Armando, mira Armando! ¡Mira Armando! ¡Mira Armando! ¡Mira Armando! ¡Mira Armando! ¡Así es la vida papá! Se la perdió, se la perdió Y ahora a cena viene ¡Eeeeh! La Alejandra Y esa fue la Alejandra Y ahora se la viene Yansi Y ella modela con su mascota Max El metido De siempre Ese chivo así con mascota incluida Con guardaespaldas Vaya seco Anda agarrame el burro Anda agarrame la del burro Y ahora se la viene la melisa La cuquita Esta bichita ahí tiene para modelos Mírenla Dictor 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 La tictoquera salvadoreña Y ahora se nos viene Nada más y nada menos Que la Nahua Y ella estaba perdida Pero resucitó Y modela así Un vestido muy decente Dice ella Paola Paola Dictor 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 a ser temporario de mi sobrina lo que pasa es que yo me acuerdo que a Nano una vez le dije cuando andaba encima de la M le dije yo Nano le dije y también cuando andaba encima de mi prima la Abby le dije yo, mirá Nano le dije yo vos sabes que si querés entrar a la familia primero tenés que pasar por mí entonces yo creo que solo tienes premios esa es la meta y después vas a olvidar de ella que la va a dejar esa es tu misión por lo que veo camarada va que sí va que sea muy bien estaba con pipianada Nano comportarle como un besito es que todavía me quedó secuela ah si falta todavía pues todavía falta la besa aquí el compadre quiere pasar ah quiere pasar si que es muy grande que pase pues vaya pase que es decente dice ella dice que es decente ah es decente dije decente te digo que es decente dice ella ah que? Armando pero quien quiere ver eso pero quien quiere ver eso ahi